Sí, la información del técnico que estaría en un buen estado de salud, que aparentemente tendría fractura de muñeca, es la referencia que tenía. Me estaba interesando recién de la pormenoría del hecho, pero lo que habría ocurrido, aparentemente, el personal de prefectura había hecho tarea de inteligencia, lo estaba guardando a un vehículo en la zona cercana al control, y bueno, lo haría el control, de ahí se inició una persecución, motivo por el cual luego piden apoyo a la policía, bueno, un personal policial de la comisaría 21 en este caso, en un móvil lo percibe, y afortunadamente lo logra deteniendo, más allá del lamentable saldo material y mano que tenemos en la parte de la región, y lógicamente el policía. Pero, afortunadamente, se logra la detención de este sujeto, aparentemente sería un narcotraficante conocido aquí, en la zona cercana al barrio La Hoya, donde se domicilia, y al secuestro, al parecer, de superpacientes. El cuaderno está confirmado, pero todo va a ser resumido y se trataría de superpacientes. ¿Cuántos oficiales fueron trasladados? Dos, dos, suficientes y custodias. ¿Se abrió el apellido, jefe? No, no, hasta el momento no. No cuento eso. Pero están fuera de peligro, afortunadamente están fuera de peligro, y bueno, están haciendo tratados en el hospital de Córdoba.